Vamos a entrarle a nuestro tema, porque ya que estamos hablando de infamias periodísticas o pseudo periodísticas, preséntanos a nuestra mesa, por favor, Quique Legorreta, haz los honores. Claro que sí, mi estimado Richard, y bueno, ya es hora de empezar el análisis, porque hoy, hoy, para darle la introducción a la gente, y tú vas a complementarlo, pues se lleva a cabo un foro de comunicación y libertad de expresión en Guadalajara, uno de los estados gobernados por la oposición, uno de los estados gobernados por Movimiento Ciudadano, y evidentemente, pues dio de qué hablar durante todo el día, y que sigue dando de qué hablar, porque pues básicamente, como lo decía, el club de Toby se reunió, se reunió para hablar de el dictador de López Obrador, del dictador de Palacio, y para hablar de este y otros temas más, pues iniciamos la mesa de análisis, y me da mucho gusto saludar aquí en la mesa a nuestra nueva columnista aquí en Regeneración MX, estoy contenta de tener más integrantes, Daniel Cabrera. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Enrique, de estar contigo, con el gran Ricardo, gracias por tenerme aquí, y les aprovecho para saludar a todo el público que está aquí, gracias por estar, que vamos a tratar temas súper interesantes. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, y también se suma otro columnista más de esta casa, que pues ya, ya es este, miembro de los martes de la mesa de análisis también, estoy hablando de José, José Alfredo Gutiérrez Falcón, José Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Hola, 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 perdón, buenas tardes, encantadísimo estar con ustedes, un abrazo, desde acá, desde San Miguel de Yende. Saludos, saludos allá a todos de Guanajuato, que también tenemos buenos seguidores allá que nos ven y nos acompañan todas las tardes, y también para Tercia, mi estimado Richard, nos acompaña Carlos Aguirre, uno de los personajes que ya da de qué hablar siempre los martes y que nos acompaña hoy, en los martes de la mesa de análisis, mi estimado Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, Daniel, buenas tardes, buenas tardes, Ricardo, José Alfredo, Quique, buenas tardes a todos, un gusto. Pues vamos a darle, mi estimado Richard. Vamos a darle, muchas gracias, Quique, le gorreta, como siempre, por tus diferentes presentaciones, y no te equivocas, tenemos una mesa de análisis bastante nutrida y con datos duros. Daniel, yo te pregunto en corto y por lo derecho, y dado que tú vives allá, precisamente en Jalisco, este estado, pues no sé, gobernado, mal gobernado por Alfaro, que pues ahorita hay una pelea incluso con quien fuera uno de sus amigos, uno de sus grandes colaboradores, un personaje ahí, muy extraño, que estuvo muy vinculado a Padilla y que ahora ya no lo está, en fin, ya se están picando ahí los ojos. Pero yo te quiero preguntar, ¿se reúnen otra vez para lanzar diatribas en contra de la Cuarta Transformación? Y particularmente sobre la figura de López Obrador. ¿Tiene trascendencia este foro, Daniel? Bueno, la trascendencia que va a tener va a ser muy buena porque, de hecho, nosotros estamos muy agradecidos con ellos. Porque primero, yo les quiero agradecer porque ya estando ellos juntitos, pues es más fácil juntitos mandarlos a la fregada, ¿no? Entonces esa es la primera trascendencia que van a tener. La segunda es que, pues, se están evidenciando y eso nos ahorra muchísimo el trabajo a todos los que hablamos y estamos mostrando lo que están haciendo estas personas. Y la tercera trascendencia es que, pues, son los primeros promotores de AMLO, ¿no? Porque esta oposición que tiene el beneficio de que tiene la cola tan larga que, pues, la gente no es tonta, ¿no? Entonces cuando la gente, ellos digan sí, la gente va a entender un no. Y cuando ellos digan no, el pueblo de México va a entender un sí porque la cola tan larga que tienen estas personas, pues, nos deja mucho de qué hablar, ¿no? Entonces yo, al contrario, les agradezco esta reunión porque se van a evidenciar. Vamos a ver quiénes son estas personas. Y sobre todo, es importante para mí que la gente conozca a Ricardo Villanueva. Lástimo porque el nombre lo tiene bonito, ¿verdad, Ricardo? Pero bueno, Villanueva, vamos a llamarle Villanueva nada más, Lomelín. Villanón, Villanón. Sí, el Villanón. Porque fíjate que es un personaje bastante macabro y, bueno, no sé si las personas que se van a reunir con él lo conocen bien, porque para empezar, él tiene dos empresas, una se llama Heurística y otra se llama EUSEN. Estas dos empresas han sido para literalmente robar dinero, ¿no? Para empezar, Heurística lo que hacía es que agarraba todo el dinero de la UDG y todos los fondos que se enviaban a la Federación de Estudiantes Universitarios, ellos se los robaban y se iba a esta empresa. Ellos se ganaron toda la publicidad del auditorio de Telmex, así es que imagínate todo lo que ellos ganaban. Este Villanueva hizo complicidad con este Fernando Favela, que recuerden que pues está ahorita prófugo porque no pudo recuperar los 81 millones de pesos que se robó en todo lo que fue las fiestas de octubre, ¿no? Y que EUSEN fue una empresa, que la segunda empresa de Ricardo Villanueva, donde le hizo toda la campaña a Enrique Alfaro cuando estaba en Atlajumulco, porque él antes, ya saben que, acuérdense que antes de ser gobernador estuvo allá de alcalde, ¿no? Entonces, pues él recibió 660 cheques que fueron 300, más bien se gastó 316 millones Alfaro entre tres empresas y una de esas tres empresas fue EUSEN. Después pues eran muy amigos, pero después Villanueva estuvo como precandidato del PRI en contra de Alfaro cuando ya Alfaro iba a ser gobernador de Jalisco. ¿Por qué? Porque trataron de convencer a Aristóteles de que mira que se quede él, porque él pues fue grillo y conoce a los estudiantes y va a ayudar que la gente vote por el PRI, entonces él se queda en el PRI y acaba recabando la menor votación en el PRI de la historia cuando entró Ricardo Villanueva, ¿no? Además de eso, el PRI lo acabó odiando porque gracias a esta participación que tuvo Ricardo Villanueva antes con este Aristóteles, porque los primeros tres años de gobierno de Aristóteles fue el mismo Ricardo Villanueva el que movió su partido y quedó tan mal y acabó tan mal con todo que el PRI lo acabó odiando. Es ahí donde Ricardo Villanueva se regresa a la UDG. Fíjense, cuando él estuvo ahí, por ahí del 2011, le crearon una dependencia porque él se asoció con dos personas que es Alberto Lamas y Salvador González y crearon una dependencia que fue la Secretaría de Planeación y Administración y Finanzas. Bueno, ellos, ¿qué hacían? Cobraban todos los moches de todos los gastos del gobierno. Entonces, imagínense el dineral que se robaron. Ellos asignaban obras sin licitación a constructores corruptos. Entonces, imagínense el tipo de villano que es. Gracias a Dios cerraron esa dependencia en 2018 y quedó él como un apestado político. Bueno, pues ahorita ya está peleado con Alfaro, ¿no? Porque pues Alfaro se quedó con un dinero que iba a ser de la UDG. Entonces, si ustedes van ahora al Twitter de este Ricardo Villanueva, pues van a ver ahí unas pataletas que hizo Alfaro, que es muy característico de Alfaro actuar como niño mimado que es. Y bueno, ahora se están peleando porque Alfaro se quedó con un dinero que venía del gobierno federal y no se lo dio a la UDG. Pues, ¿por qué? Porque pues Alfaro ha gastado mucho en este tipo, ¿no? Bueno, él, esta persona que les estoy diciendo, Ricardo Villanueva Lomeli, es el que está presidiendo esta reunión. Y creo que pues con esto ya les estoy diciendo todo. ¿Cómo ves, Ricardo? Así es, Daniel, es el rectorazo, el impoluto rectorazo. Imagínate, estábamos hablando hace un momento del fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, un tal Justo Sierra, y nos presentan a este villano como la antípoda de lo que fue un educador hecho y derecho. Y llega este lastre, porque como bien dices, fue un apestado y expulsado prácticamente a patadas. El propio PRI lo echó. Aristóteles Adobal trabajó en su gabinete y le aceptó la renuncia porque era un tipo súper corrupto, súper trans. Ahí está, ese es el momento. Esta fotografía es cuando él ahí le da su apretocito de manos, pero dice, ya vete, imagínate. O sea, es un asunto, desafortunadamente, pues Jalisco está ahí en manos ya desde hace tiempo de esta clase de truanes. Yo te quiero preguntar, ya para pasarte la estafeta, José Alfredo, ¿tú pareces una especie de vidente? ¿O qué pasa contigo, José Alfredo? Porque ahí tu libro también habla sobre el Conacyt. ¿Qué onda? ¿Tienes comunicación ahí con López Obrador? ¿Qué está pasando? Porque yo veo tu libro y ahí hay muchas cosas. Yo creo que lo tienes muy bien estudiado. Qué bueno, me da mucho gusto. Lo analizas perfecto. Pero, ¿por qué entonces esta animadversión de estos personajes repetitivos, cancinos, que además el discurso que traen, pues es el de hace ya décadas. López Obrador un peligro para México, López Obrador la dictadura, López Obrador la tiranía, y prácticamente eso es lo que vienen arrastrando desde el 2000. Desde el 2000, traen arrastrando eso, se creció en 2006 cuando le robaron la presidencia, con ayuda de línea, hay que decirlo, pero siguen, es 2021, y todavía Héctor Aguilar Camín, El Güero Castañeda, Enrique Krause, y ahora se traen al peruano español para repetir los mismos tópicos. ¿De qué se trata esto, José Alfredo? Pues mira, Ricardo, yo siento que en principio ellos creyeron que no iba a llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, siento que ellos están muy confiados en que con fraude y con lo que fuera iban a impedir que llegara Andrés Manuel a toda costa, y pues se toparon con que no. Entonces, la verdad es que no estaban preparados, ni hicieron mucho para prepararse, también, pues nunca trajeron propuesta, y desde que Andrés Manuel López Obrador irrumpe ya en la esfera nacional, vamos ya como un precandidato y candidato a la presidencia de la República, pues toda su campaña se dedicó a criticar a Andrés Manuel, en lugar de hacer propuestas concretas suyas. Entonces, yo siento que, por un lado, carecen de una idea propia, porque nunca la han tenido, porque siempre había sido simulada, porque siempre había sido, pues, la ambisconería, siempre había sido adulación, y cuando tienen un oponente que es de adeberas y que gana la presidencia gracias al voto mayoritario de nosotros, pues ahora no hayan, siento yo, cómo reaccionar, y coincido totalmente con Denel de que, pues bueno, pues ahí se están juntando, yo creo, yo los veo como hablando solos, ya sin ningún eco en la sociedad, porque si tomamos en cuenta que Andrés Manuel López Obrador tiene un 74% de la aprobación de los mexicanos, pues entonces quiere decir que no les está resultando nada de lo que están haciendo, porque como tú bien lo dices, pues llevan más de 20 años hablando de lo mismo, y antes se asustaban, por ejemplo, cuando esta campaña del Consejo Coordinador Empresarial donde se caía una bicicleta y lo dejaban caer unos ladrillos en el spot, y ahí sí llegaron a asustar, pero ya la gente ya maduró, y la gente ya no se cree este tipo de cosas, entonces creo yo que están pues sin saber hacia dónde ir, pero creo también, Ricardo, que es un momento perfecto para que los escritores progresistas nos unamos y empecemos a hacer reuniones como las que ellos hacen, y para que mostremos nuestra fuerza y para que mostremos nuestro apoyo a la Cuarta Transformación, porque, pues bueno, si ellos ya están haciendo este tipo de eventos que la verdad rayan en el ridículo, pues vamos nosotros a... Oye, José Alfredo, pero dice Enrique Krause, hace rato ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, dijo que sí había buscado a las voces periodísticas de izquierda, no sé a quién... Pero él dice que sí los invitó, pero que nadie quiso oír o que nadie le respondió. Pues sí, pues eso es lo que dice él, pero pues imagínate todo lo que ha dicho, que se ha descubierto que no es cierto y que se fusila lo que escribe, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué credibilidad va a tener Krause si sabemos que él no escribe nada sin que se lo paguen. Entonces, pues, creo que no tiene ninguna... Ya sabemos que Carlos Fuentes, como le dijo, cucaracha ambiciosa. Entonces, pues yo siento que va por ahí, Ricardo, siento que están perdidos, sin discurso, están... No saben qué hacer y pues cada rato lo dan a conocer. Ahora, no suman a un solo elemento nuevo que les aporte un poquito de oxígeno, que les raspe tantito la ranciedad, nada. Y luego llegan con Vargas Llosa, pues, oye, ya el plano es darse un balazo en el pie, ¿no? Porque, porque, pues ya Vargas Llosa sabemos perfectamente que como escritor es muy bueno, pero como político es malísimo, ¿no? Entonces, pues yo siento que están perdidos y bueno, también hacer este foro en Guadalajara, pues también dice mucho, ¿no? Porque Guadalajara es el bastión de muchísimas cosas que siempre han ido en contra del progreso. Gracias, José Alfredo. Yo te paso la estafeta, estimado Carlos, y te quiero preguntar, a ver, estos temas que ya son cancinos, que ya son trillados, tienen ahí un componente muy extraño. Invitaron a Julio Astillero, Julio Astillero hizo una suerte de defensa, algunos lo vieron así, sobre, pues, digamos, una bola de personalidades ahí que, pues, estaban hablando de que había un riesgo para la libertad de expresión, él dijo que no, se convirtió en una suerte de Adalid, no, fue esto una victoria pírrica, es decir, ¿por qué una voz disidente, si es que fuera disidente el caso de Julio Astillero, y no un verdadero debate con las ideas? ¿Por qué hacen este, este numerito? ¿Por qué traen ahí a Julio Astillero y no traen a Pedro Miguel, a Díaz Polanco, a Enrique Semo, a Beatriz Aldaco, tanta gente que hay ahí, yo te pregunto, ¿por qué hacen este número que pareciera de equilibrismo ahí, pues, vamos a traer a Astillero y que Astillero sea como la figura? ¿Es una figura crítica realmente a Astillero, Carlos, o es una crítica a modo? ¿Tú cómo lo ves? Para mí, Ricardo, Julio Astillero sigue siendo una voz crítica, en muchas ocasiones no gustan, no gustan mucho sus análisis, sus comentarios, pero viene haciendo crítica desde hace bastante tiempo. Creo que a Julio Astillero lo convocaron pensando en que posiblemente Julio Astillero iba a estar del lado de ellos después de ese desencuentro que se tuvo, no con el presidente López Obrador, sino con esta señora, señorita, que pésimamente dirige el quién es quién en las fake news, que ni se prepara, ni sabe leer, ni investiga, ni está haciendo la chamba. Una herramienta muy importante para mí que pudiera ser el quién es quién en las mentiras, pues, lo está echando, ya lo echó completamente al bote de la basura. Ahí la vemos en pantalla gracias a la producción. Creo que se equivocaron al haber invitado a Julio Astillero porque pensaban, insisto, en que Julio con el coraje que tuvo, no sé si lo siga teniendo en el momento, porque esta señora, señorita que ven en pantalla, pues, tres veces lo descalificó, le dijo mentiroso y nunca demostró las mentiras que presuntamente ella estaba asegurando. Creo que Julio Astillero, guste o no guste, pues fue una voz en este escenario crítico porque de inicio pues él dijo que no había, no veía, no encontraba por ningún lado la censura que en este régimen era cuando más se gozaba de libertad de expresión cuando antes pues estaba a favor de los gobiernos, se callaba, lo dijo no literal y pues bueno, no le gustó mucho a Pasquín Beltrán del Río, este sujeto sofista, este sujeto amoral, sin nada de ética, sin nada de profesionalismo y bueno, pues dijo que él no estaba completamente de acuerdo. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con Julio Astillero, Ricardo, compañeros de la mesa auditorio? porque estaban en este, pues en este, los desafíos de la libertad de expresión hoy en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, recordemos que en la UDG hay muchos, muchos órganos, muchos parapetos, muchos escenarios que están relacionados con el yunque y por algo se llevó a cabo esta reunión como lo acaban de decir, en lo que se le conoce como la cuna del cristerismo en la República Mexicana que es Jalisco y bueno, pues nada más hay las mesas, pensar el periodismo moderado por Enrique Krause, ¿cuándo ha sido periodista el ingeniero Enrique Krause que dicen que creo que ni cédula profesional como ingeniero tiene? Los periodistas y el poder, ¿cuándo ha sido periodista Aguilar Oligar Camín? ¿Cuándo ha sido él crítico del poder? Si ya sabemos la historia desde el salinato, los desafíos del periodismo que moderó Adela Navarro, ¿cuáles son los desafíos actuales del periodismo? El periodismo y el espejo virtual con Roberto Salinas Leó y luego pues viendo las mesas conformadas por Jorge Castañeda, Salvador Camarena, Huarkentín, que tú decías en la mañana y bien dicho Ricardo, con Vicente Serrano en Sin Censura, Gabriela Huarkentín que está descubierta de ser la dueña de una horda de granjas de bots para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tal impresentable Raimundo Rivapalacio, Ricardo Rafael, pues por favor, ¿de qué estamos hablando? Supuestamente hay una censura en esta dictadura que ellos dicen, pero lo más raro es de que habiendo esta dictadura y una ausencia de libertad de expresión, pues ellos se reúnen, lo hacen público, hablan lo que quieren, dicen lo que quieren y nadie les molestó, creo yo que fue un intento fallido de seguir con este golpe blando, con este golpe duro en contra del presidente López Obrador que como nos recordaba José Alfredo, pues tiene el 74% de aprobación en estos momentos el presidente López Obrador y la derecha, la ultraderecha mexicana como en América Latina no han entendido que el poder no es que lo quiera ejercer López Obrador, el poder lo del pueblo, el poder la dan las mayorías, políticamente se le llama legitimidad y López Obrador llegó con legitimidad y sigue teniendo legitimidad, algo que quiere desconocer sofistamente, mentirosamente, como es el actuar de Pasquín Beltrán del Río, diciendo que López Obrador llegó gracias a los medios de comunicación que había en ese momento falso, López Obrador llegó gracias a la mayoría aplastante de los votos de los mexicanos, así es de que creo que al haber invitado a Julio Astillero, insisto, con esto cierro, se equivocaron, pensaron que iba a estar de su parte, le salió el tiro por la culata y en mi caso, porque no puedo hablar por todos para mí, pues me representó bien Julio Astillero en esta reunión porque no hubo invitados, Julio Astillero también reclamó porque no había mujeres, igual que a los medios de izquierda, a los medios críticos, pues se dijo que se había invitado a varias mujeres, pero a cuáles que se había invitado, yo no vi ahí a Ricardo Sevilla, periodista, escritor, yo no vi a Jesús Lemus, periodista, escritor, yo no vi a José Alfredo Gutiérrez, escritor, analista, los invitaron, pues yo creo que no, verdad, si no ustedes estuvieran denunciando en estos momentos el por qué no fueron. no nos invitaron, Carlos, no recibimos el llamado de la selva eh, craucista, porque sin duda íbamos a hacer cuestionamientos muy fuertes, pero los cuestionamientos yo se los quiero hacer a ustedes aquí, regreso contigo, Daniel, te quiero preguntar, a ver, ¿por qué no hubo cuestionamientos o hasta este momento las mesas de estos foros van a durar hasta las 19 horas? Ahí, ¿hicieron alguna pausa? pero no hay cuestionamientos, por ejemplo, verdaderamente a fondo, es decir, ¿por qué no se ha levantado la mano ahí el astillero? Yo diría que astillero, porque ya participó, pero alguna otra voz y dice, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿por qué viene Mario Vargas Llosa? ¿y por qué le estamos pagando tanto? ¿y por qué? ¿y para qué? ¿por qué no dicen que ese evento se está llevando a cabo por un lado con el presupuesto de la UDG, que es presupuesto público, que es presupuesto estatal, que es presupuesto de la gente de Jalisco, ¿y por qué no dicen también, ah, este evento también está patrocinado por uno de los patrocinadores de Operación Berlín, que es Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis, porque ese evento está patrocinado por él, ese evento está también patrocinado por Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Cortari, porque ellos son el consejo empresarial de la fundación esta internacional para la libertad. ¿Tú cómo ves esta situación, Daniel? ¿Por qué no un periodista dice, a ver, vamos a desnudarnos aquí todos y de esto se trata? ¿Por qué no hay esa nitidez? ¿Por qué todavía hay eufemismos? Bueno, pues mira, yo pienso que, o más bien yo les llamo estas reuniones que son reuniones de autoinducción de dopamina. Es una dopamina que necesitan ellos autoinducírsela. ¿Por qué? Porque dársela palmadita y decir estamos bien porque en estas pláticas, en estas reuniones no hay debate. Todos están a favor de lo mismo, todos dicen lo mismo. La verdad, yo ahí sí no estoy muy a favor de lo que acabas de decir, Carlos, con todo respeto, porque para mí sí que estuviera Julio Estillero pues no me dejó una buena espina y definitivamente ellos tienen que darse la palmadita de que todos estamos en lo mismo porque ya tienen que reunir fuerzas porque ya están verdaderamente desesperados, ¿no? Mario Vargas Llosa me parece una persona totalmente contradictoria porque si tú lo checas a él cómo hablaba tan mal de Carlos Salinas que era una dictadura en lo cual sí estamos de acuerdo, pero era un supuesto escritor de izquierda que se junta con todos los de la derecha, ¿no? Es tan contradictorio, no hay una congruencia de su parte de hablar tanto de las dictaduras y estar a favor de todos los que tienen fuerza ahora gracias a esas dictaduras como Héctor Aguilar Camín, ¿no? como es Krause. Curioso este tipo, ¿no? que fue muy polémico, ¿no? porque se casó con la tía y luego le puso el cuerno a la tía con la sobrina y luego se casó con la, digo, con la prima y luego se casó con la prima y luego después de 50 años se divorció, dejó de hablarle a su hijo y se fue con la, ahorita anda con la mamá de Enrique Iglesias. O sea, de verdad es una persona muy extraña y que ahorita definitivamente todos están, por eso dije, evidenciando porque no es una plática donde haya polémica, no hay un debate, todos están en el mismo carril y si tú me lo permites más adelante, Ricardo, yo quiero hablar de un tema muy interesante donde todas estas personas, el Excelsior, Radio W, todos ellos tienen mucho que ver y se ligaron mucho con Luis Gessada de la cervecería Cuauhtémoc porque de ahí viene, empezó, este, ¿cómo se llama? la Coparmex, de ahí vienen mexicanos en contra de la corrupción que son todas estas personas que están ahí, imagínense quiénes tenemos aquí, ¿no? A Héctor Aguilar Camín, tenemos a, por ejemplo, este, el Salvador Camarena que es director de mexicanos en contra de la corrupción, qué bárbaros, yo acabo de ver una nota que me sorprendió de mexicanos en contra de la corrupción, imagínense que te compras un aparato para un hospital, ya saben que los aparatos para los hospitales son carísimos, ¿no? Entonces tú metes tu factura de que estás vendiéndole o estás dándole, vamos, más bien estás regalando al hospital este aparato y metes esta factura, entonces el gobierno te paga porque ya ven que es como estas asociaciones sin lucro que ayudan, ¿no? y les dan el dineral de ese aparato, bueno, resulta que el SATA investiga y no, no le regalaron el aparato, se lo prestaron por unos meses, entonces ya que se lo prestaron dos meses, se lo regresa al hospital y van y se lo prestan a otro hospital pero vuelven a meter otra factura como si hubieran comprado otro nuevo aparato y así, así le decía a mexicanos en contra de la corrupción, ese mismo aparato lo metían cuatro o cinco facturas como si lo hubieran vendido cinco veces y el quinto hospital pues se los acababa regresando y bueno, ya no sé si ellos lo vendían y o sea, a ese grado es mexicanos en contra de la corrupción y ese es el tipo que estaba ahí hablando en contra de, claro, Andrés Manuel López Obrador pero todos lo que te quería decir de que si me permites que estoy haciendo toda la investigación porque me gustaría que a la gente le quede muy claro cómo estas personas las empiezas a buscar y van creando como un tipo laberinto y llegan a un lugar y te vas con otra persona y van haciendo este laberinto se van por otros caminos y llegan al mismo lugar y buscas a otro y llegan al mismo lugar y así todos bueno, exactamente todos los que están en esta reunión van al mismo lugar y todo tiene que ver mucho tiene que ver con la Coparmex mucho tiene que ver con la cervecería Cautemo con inclusive hasta el Yunque todo es impresionante cómo todo está ligado se tienen que reunir para que vean que están actuando ya y van a reforzar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador yo nada más les quiero dar una advertencia que van a perder todo ese dinero que quieren invertir ahora en campañas en contra y que espero que recuerden todo lo que ya han perdido porque el mismo la misma Coparmex que fueron los que en 2006 se encargaron de meter todos los spots de radio en contra de Andrés Manuel López Obrador diciendo que era un dictador acuérdense que ese dinero lo perdieron entonces el dinero que está empleado para lo malo para la mentira para la corrupción no sirve de nada entonces reúnanse a nosotros de verdad como lo vuelvo a repetir lo reitero nos ahorran muchísimo el trabajo es cuestión de que nada más este público que tiene el favor de vernos por favor analicen cada uno de los que están ahí es muy sencillo meterse a Google buscar y ver todas las tranzas que han hecho estas personas para que nos demos cuenta efectivamente de que se trata esta reunión gracias Daniel claro que sí en honor a los datos duros bueno Salvador Camarena trabajó ya con mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio Quis González ya no ya lo fueron o renunció él dijo que había ya cumplido un ciclo pero ahí estuvo en efecto ahí estuvo amigo de Daniel Moreno de Animal Político etcétera y sí nunca realizó ninguna investigación que fuera les iba a los intereses de Claudio Quis González sus empresas etcétera etcétera entonces se tratará José Alfredo de una reunión de hipócritas porque si nosotros hacemos la revisión del listado pues vamos a encontrar ahí pero antes de que me des tu respuesta yo quiero escuchar e invitarlos a ustedes también y al público de los datos duros pues parte de la intervención de Julio Astillero adelante Alexis productor por favor es tu turno bueno lo primero que he de asentar en esta reunión en la que agradezco la presencia de todos de todas y con convicción lingüística y social todos todas y todes lo primero que he de asentar es el desequilibrio me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres sean periodistas o intelectuales de 16 ponentes sólo 3 son mujeres de 4 moderadores sólo uno es mujer he de decir pues de entrada que el mejor periodismo mexicano independiente de los poderes crítico está hecho por mujeres a las que rindo reconocimiento profesional también es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana Baja California y un ponente que es de Guadalajara el resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país como si no existiera la enorme diversidad regional expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país hay además un exclusivismo delator el periodismo se piensa y se entiende al menos en este foro desde el nicho de la prensa convencional de los medios tradicionales y corporativos no hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales en particular las que despuntan desde las redes sociales en México con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por internet como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a dos de los cuatro moderadores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín figuras rectoras de dos de los principales grupos intelectuales del país confrontados con y por el poder presidencial sin que se hubiera abierto este espacio aquí a la participación de otras corrientes intelectuales Ahí están las palabras de Julio Astillero pues para que ahorita las abordemos para que las desgranemos y veamos qué hay detrás de este de este discurso que parece aún en un primer acercamiento pues valiente parece parece de esta manera pero yo te quiero preguntar a lo que te agregue lo que te había cuestionado José Alfredo tú consideras estas palabras representativas y si las consideras así ¿por qué? y si no también ¿por qué? Bien pues mira yo siento que Julio Astillero aprovechó muy bien el momento para fijar una postura irrefutable porque lo que dijo Julio pues creo que más o menos lo dijimos nosotros antes pero él lo dijo con mayor precisión porque estaba ahí y estaba viendo cómo se desenvolvía el asunto ¿no? yo siento que aprovechó muy bien el momento para fijar su postura y para separarse del evento para que no quedara como dicho de una manera totalmente vulgar como un palero legitimador del evento ¿no? yo siento que coincido con Carlos en el hecho de que Julio pues sí tiene una trayectoria que que se respeta este y que todos y que todos la conocemos y es un referente dentro del periodismo y siento que que después de escucharlo en este momento pues sí yo siento que fue como tú dices valiente si fue si fue este en otro sentido o no pues ya solamente Julio lo lo podrá saber ¿no? pero de lo que nosotros estamos viendo siento que que fue una muy buena posición porque pues bueno este a Aguilar Camín y a Krause pues les dijo exactamente lo mismo que les dice Andrés Manuel este entonces yo siento que 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 es una una buena vamos lo siento sincero a Julio en ese en ese foro y siento que no podría ser de otra manera porque cualquier matiz que hubiese sido en el sentido de aprobar el el foro sin hacer estas observaciones que eran de total evidencia para 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 todo el mundo porque cuando tú lo planteas pues ya se hace cuenta que decimos ay otra vez los mismos ¿no? y como dice Daniel pues ahí están juntitos ya es muy fácil decir ya mandarlos este por un tubo rápido ¿no? entonces yo sí lo lo noto este sincero a a Julio Estillero y creo que creo que fue muy buena su su participación y creo que pues se convirtió en lo más valioso de de sin duda de 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 este evento ¿no? porque lo otro era más de lo mismo como ya había yo dije yo dije que que parecía a un primer momento valiente no dije que que me parecía a mí particularmente valiente ni valiente me parece yo tengo una 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 postura eh diferente a sobre la participación yo me preguntaría ¿por qué él le dice a Héctor Aguilar Camín por ejemplo que no está ahí para firmar la la carta de Madrid pero yo lo vi ahí entonces ¿está o no está? o va y aprovecha el foro como hizo con la mañanera y dice bueno pues ante estos personajes eh infectos mi victoria es pírrica porque no hay otras voces entonces desde mi punto de vista tiene tengo la impresión de que eh llega y hace un espectáculo de lucimiento pero esa es mi 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 percepción la eh lo que tú eh esgrimas pues me parece muy bien también yo dije a un primer momento a mejor parece valiente pero a mí particularmente no me parece valiente ya digo que me parece unos cuestionamientos ahí pues que como tú bien apuntas ya habíamos hecho no hace ratito sino ya desde hace años desde hace sexenios desde hace décadas pero no nos abren los micrófonos le abren los micrófonos a Julio Astillero se los abren en imagen hay que recordar que estaba sentado con Ciro Gómez Leiva y con el hermano de Margarita Zavala y ahí hacía todos estos parece desde mi punto de vista que patea el pesebre pero bueno eh aquí estamos para eh esgrimir todos estos puntos de vista eh yo quiero regresar con Carlos Carlos te pregunto es el equipo de nexos y el equipo de letras libres el sector de Mauleón eh después de este digamos eh exposición de Julio Astillero ya todo lo demás pues es coincidente ya todo lo demás no hay ningún tipo de incomodidad ¿por qué siguen convocando a este tipo de eventos pese al descrédito de propios y ajenos? ¿por qué estos grupos empresariales ya no acuden a otras voces? ¿por qué estos personajes que si bien es cierto como decía Daniel trabajó con Claudio X González eh Salvador Camarena ya no pero trabaja con Manuel Arroyo que el presidente López Obrador ha dicho que es el tipo al que le dieron ahí eh contratos millonarios por algunos penales ¿por qué siguen y siguen invitando a estas personas eh Raimundo Riva Palacio toda esta gente sumando descrédito a su postura ¿por qué lo hacen desde tu punto de vista Carlos? porque son más de lo mismo Ricardo solamente se invitó en esta ocasión a Julio Astillero para dentro de la forma tratar de hacer creer a la opinión pública que había voces disidentes aunque el fondo los acabó exhibiendo completamente recordemos que la forma es fondo y ellos cuidaron mucho la forma pero no el fondo y el fondo los exhibió de manera brutal comentó hace unos instantes en su programa Julio Astillero ya regresó para el final que Aguilar Camín le había dicho que le iba a responder si acabó el evento se regresó Julio a su casa iba a haber una comida se había citado para dos horas duró hora y media y que nunca respondió Aguilar Camín ¿por qué invitan a este tipo de personajes porque son más de lo mismo ahí nos damos cuenta en y muy muy tácito muy muy eje de manera muy ejemplar muy fácil de lo que es un carcinoma y de lo que es la metástasis ahí estaban los carcinomas y estaban rodeados de todos los la metástasis que han estado haciendo en el periodismo en la vida pública de México tergiversando la historia tergiversando absolutamente todo mintiendo burlándose del pueblo de México difiero y si lo digo puntualmente difiero completamente de Julio Astillero en el todes a mí esos rollos a mí respeto lo que sea pero a mí yo respeto el castellano porque es el idioma que aprendí a hablar respecto a la Real Academia Española de la Lengua y yo voy a seguir diciendo todos y lo que tenga que ser eso de todes a mí no me va si es de que difiero completamente de Julio como también difiero de que había dos grupos de supuestos intelectuales lo subo en el pasado uno beneficiado por el PAN como lo fue Krause el otro beneficiado por el PRI en el salinismo como lo fue Oligar Camín pero en el amasijo que creó y desde antes pero ya en el amasijo ya es muy claro se quitaron las máscaras que creó Claudio X. González pues vemos que ya están unidos ya no existen expresiones o intelectuales orgánicos de derecha ni de izquierda han sido lo mismo desde tiempos de José López Portillo por eso yo insisto en que no son 30 años de neoliberalismo viene de tiempo atrás desde con José López Portillo porque invitar a estos personajes porque no quieren debatir como lo han dicho los compañeros de la mesa y por cierto qué bueno qué bueno me da mucho gusto que la compañera Daniel no esté de acuerdo con un comentario con una postura que yo puse porque pues la santa rodilla ensangrentada me proteja no quiero llegar yo en esta mesa a ser como una especie del Paraninfo donde todos estamos de acuerdo para nada qué bueno el disentir y creo yo que este tipo de reuniones como ya lo dijo también Daniel esté exhibiendo lo que verdaderamente son estos personajes ellos van a cuidarse las espaldas imagínate que estuviera esta mesa ahí en el Paraninfo imagínense que estuviera Meme Yamel que estuviera Vicente Serrano por mencionar hay muchos hombres y muchas mujeres más pero solamente por mencionar algunos me disculpo con algunos que no pueda mencionar en este no que no pueda sino que no se me vengan a la mente que no pueda mencionar en este momento pues hombre hubieran acabado exhibidos y lo que menos quiere es que se les exhiba finalmente cuidaron la forma pero el fondo los acabó exhibiendo brutalmente Ricardo compañeros compañera gracias 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 Carlos pues vámonos a las conclusiones yo sé que el público de los datos duros pues dice esto no concluye porque va a seguir sin duda van a convocar a otro de estos eventos habrá que solicitar desde ya al gobierno de Jalisco a la universidad de Guadalajara pues cuánto le salió o cuánto invirtieron en este numerito neoliberal a ver si responden perdón porque están dando ya muchísimas muchísimas trabas hay que recordar que a los compañeros de Contralínea pues hasta les pidieron ahí el INAI que revelaran las fuentes una serie de cosas muy extrañas que están ocurriendo ahora que se están revelando y se están diciendo muchas cosas de estos grupos de poder Daniel ¿cuáles son tus conclusiones por favor? y acto continuo nos dices dónde te leemos dónde te buscamos por favor bueno mira primero que nada le quiero decir a Carlos que soy bien peleonera eh Carlos miren yo les quiero hacer una pregunta a Carlos y a José Alfredo ya para terminar sinceramente José Alfredo Carlos si tú hubieras estado ahí en medio de Héctor Aguilar Camín de Gabriela de que estamos hablando de Villanueva de todas estas personas tú le dirías que tú quejes que por qué no hay mujeres o sea a mí se me figura así como que llega un cuarto está hecho un asco y mi opinión negativa es que qué mal pintaron estas paredes o sea a ver o sea ve todas las personas que tienes ahí y vas a hablar de que cómo que no hay mujeres o sea esa es tu queja y hablas del radio o sea a mí discúlpenme no me representó en lo más mínimo pero con todo respeto les digo a ustedes nada más se los dejo ahorita si me quieren contestar este no a mí definitivamente no me representó pero este encantada de estar con ustedes aprendo muchísimo de ustedes los admiro y los respeto muchísimo José Alfredo a Carlos a Ricardo y síganme en mis redes estoy en Twitter como C guión bajo Daniel sin la vocal A doble L E al final de la palabra Daniel y en Facebook estoy igual que aquí Daniel Cabrera y también en TikTok que es donde más estoy estoy igual como Daniel Cabrera baja en TikTok porque no crean que nada más la gente está bailando en TikTok hay muchas cosas muy interesantes hay doctores yo sigo uno que te enseña cómo quitarte dolores de la rodilla y todo eso tengo estos problemas TikTok está muy padre también métanse esa red se las recomiendo mucho hay mucho a 4T en TikTok Gracias Daniel pues ahí está dejó la pregunta Daniel y bueno pues yo no quiero pensar que Daniel quizá se hubiera vuelto hacia Aguilar Camín y le hubiera dicho oye Aguilar Camín ¿por qué fuiste un caudillo cultural durante tantos años? ¿por qué te robaban los videocomisos? ¿por qué le entregabas a tus cuantos las becas? ¿y por qué el tribunal del Poder Judicial está infestado de gente tuya? ¿por qué te dieron contratos millonarios? ¿por qué te dieron contratos millonarios en el INE también? ¿por qué supuestamente odiabas a Enrique Krause y Enrique Krause está ahí? ¿por qué llegaron juntos y cosas así? yo no quiero pensar que Denny le hubiera preguntado eso porque eso hubiera sido muy incómodo entre otras cositas pero tú ¿qué le hubieras preguntado y tus conclusiones y dónde te buscamos José Alfredo? pues mira sinceramente hablando con toda franqueza creo que yo no hubiera aceptado la invitación sinceramente porque porque es muy difícil estar en un evento de estos y que no haya sospecha de que hay un arreglo si se fijan yo inicié diciendo Julio Astillero aprovechó el momento para marcar una distancia y si fue sincera o no solamente lo puede saber él entonces yo yo ahí la dejo no 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 digo que que lo haya hecho este pues de corazón y si especialmente pues marcó marcó una distancia coincido con débil totalmente de que de que lo de las mujeres pues este es un este pues una herramienta sencilla de agarrar y este y quedar relativamente bien o sea pero pero es cierto que pasa con con las mujeres que dijo Rosario Robles cuando 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 estuvo en ay pues que es este era una venganza por contra antifeminista entonces siempre el feminismo se utiliza de una manera y otra ¿no? entonces yo siento yo siento esto que 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 si quien quien sabe si fue si fue realmente sincero no solamente va a ser Julio y este pero pero si pues dije él aprovechó el momento para marcar una una distancia pero no sé hasta dónde ¿no? y bueno ¿a poco si sabe la gente cuando es sincero? ¿tú crees que realmente Julio Astillero si sabe cuando es sincero y no cuando miente si te pareció sincero? ¿a ti te pareció sincero? mira la crítica que le que hizo a Aguilar Camín y a y a Krause pues yo creo que sí porque fue fue frontal que no profundizó y que no pues bueno a lo mejor a lo mejor no era el foro para para hablar de de las corruptelas de esta gente ¿no? pero pero pues bueno si si este si de alguna forma los enfrentó pero seguimos en lo mismo o sea sabemos que Julio Astillero con información que tiene pues bueno los pudo haber hecho pedazos ¿no? pero pero pues también este a lo mejor no no era el foro para para echarles toda la carne entonces ¿cuándo? ¿dónde? ¿o qué foro? pues ese se supone que era el foro donde se iba a tentar ellos estaban defendiendo que hay libertad él dijo que hay libertad de expresión ellos decían que no y estaban acusando al gobierno porque los está exhibiendo porque el gobierno les está diciendo aquí está fíjate yo encuentro más más valiente a López Obrador que les muestra en una conferencia los contratos donde le dicen te dieron este dinero por tergiversar la historia te dieron este dinero en el tribunal electoral y por eso fallas de esta manera ¿no era el foro? ¿o habría que esperar otro foro con un título diferente? en fin lo dejo ahí para el debate porque si no nos vamos a consumir aquí hay que hacer más programas de estos para agarrarnos ustedes del chongo y yo y yo no muy bien ¿dónde te te encontramos José Alfredo? pues sí en Twitter estoy como arroba Gutiérrez Falcón en en Facebook estoy como arroba J Gutiérrez Falcón y ya tengo ya tengo TikTok ahora con la recomendación de Daniel ya a ver si son unos videitos para la próxima semana la verdad es que le había le había sacado la vuelta al TikTok pero ya que me dice que mucha 4T pues ya ahí vamos a estar muchas gracias muy bien y en regeneración no te leemos ¿o qué? ah sí perdón en regeneración estoy los viernes este en los sábados perdón aparece mi columna en regeneración y también bueno aprovechando el viaje estoy con Vicente Serrano los viernes entre 12 de 40 del día a una más o menos por ahí aparecemos dependiendo los tiempos del programa y también los martes en la grillotina política a las 6 de la tarde por ahí también estamos dando algunas noticias de acá del estado de Guanajuato perfecto te vamos a buscar gracias gracias José Alfredo José Alfredo Gutiérrez Falcón tus conclusiones estimado Carlos Aguirre Romo y bueno si tú quieres responder a Daniel que dijo yo soy muy peleonera a ver ¿le quieres responder? ¿no le quieres responder? ¿qué onda? por supuesto y me da gusto que que la compañera Daniel dice que es muy peleonera porque yo también soy muy peleonero por supuesto que voy a responder nunca me quedo callado y por supuesto que lo voy a hacer como un caballero porque Daniel es toda una dama así se comporta y yo a las damas que se comportan de esa manera la respeto y las trato de esa manera dije para mí Julio Astillero en las intervenciones que tuvo me representó yo no sé el formato que tenían esas mesas de análisis de debate no sé cuáles eran los temas que se proponían no sé si el moderador estaba haciendo preguntas como en este caso Ricardo o siempre sencillamente ya estaban los temas escritos y se tenían que apegar a ellos hasta ese momento me quedo en las participaciones de julio este día en el Paraninfo nada más no digo que en otras situaciones porque dije que me representó a mí porque no hubo prensa independiente porque no hubo medios críticos porque no hubo expresiones como las mías que yo siempre he dicho que soy un hombre de izquierda siempre lo he dicho nunca me he puesto máscaras y por eso me pareció importante la participación de julio y que haya reconocido que no hubo compañeras muy valiosas como deniel que hubieran hecho un excelente papel estoy seguro en ese tipo de debates lo demás no lo sé y yo si hubiera acudido si me lo hubieran preguntado en un momento dado José Alfredo me hizo dudar si también yo hubiera negado si me hubieran invitado no por supuesto que si hubiera acudido porque estoy acostumbrado a meterme a la boca del lobo y desde adentro en la boca del lobo dinamitar en el debate de las ideas de manera respetuosa fundamentada con datos duros o lo que se tenga lo que se tenga que hacer para seguir construyendo esta gran nación seguir construyendo la opinión pública Ricardo compañeros gracias gracias Carlos Aguirre Romo donde te leemos donde te buscamos donde estás Carlos Aguirre gracias bueno todos los miércoles a las cuatro y media aquí con con Ricardo en regeneración en los datos duros también los jueves la grillotina política y de de lunes a jueves conduzco diálogos con Carlos Aguirre Romo a las nueve de la noche a la de ocho a las ocho de la mañana en radio por internet todo es en conecta Zacateca Radio TV un informativo también con Carlos Aguirre Romo ahí estoy en sus órdenes en mis redes sociales me encuentran como Carlos Carlos Aguirre Romo los invito a que me sigan también gracias gracias Carlos Aguirre Romo José Alfredo Gutiérrez Falcón Daniel Cabrera y sobre todo a los puntos de vista siempre álgidos muy interesantes que están escribiendo que bueno que bueno que que hay este esta polémica y este foro se puede debatir incluso en los términos más álgidos pero siempre con respeto y eso es lo que ha permeado aquí lo felicito mucho Daniel José Alfredo Carlos Carlos Aguirre Carlos Aguirre CC por Antarctica Films Argentina